Con la finalidad de que la población de Zamulá estén motivadas en seguir aprendiendo un oficio o algún deporte, la presidenta del Sistema Dis Municipal de Campeche, Ena Ortiz de Hernández, entregó material para los talleres de urdido de hamaca, pintura, fútbol y danza, en el Centro de Desarrollo Comunitario de esa comunidad, con un monto de alrededor de 30 mil pesos provenientes de recursos federales del programa Hábitat. Acabamos de recuperar de un programa federal de Hábitat y le correspondía a Zamulá, el cual ahorita para beneficiar a toda la gente con todas las actividades que tienen, ya viste pintura, el equipo de fútbol que se acaba de conformar, se generan los empleos, la verdad, la gente está muy motivada, el adulto mayor que viene a tomar sus clases están muy motivados, porque bueno, esto les genera a ellos un recurso del cual con la hamaca pueden hacer alguna rifa y con eso mismo ellos van comprando su material. Ena Ortiz exhortó a los habitantes de la comunidad de Zamulá a que acudan a inscribirse en algún taller del Centro de Desarrollo Comunitario, aprovechando que estos son gratuitos. Que sigan visitando este Centro de Desarrollo, que sigan los maestros también atrayendo a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, que tienen muchos programas en este centro y hay que aprovecharlo. Con imágenes de Oscar Rocher e información de Virginia Colín, Telemar Noticias.